Vamos damas y caballeros, gracias. Vámonos sabrosito, sabrosito. Hasta la próxima. Señoras y señores, gracias. Ya nos vamos, nos desvilemos. Y que suene la voz, bandita de Nueva York. Que suene. Que suene, que suene. Porque Dios nos hizo. Unos grandes dones podemos gritar. Con tu música velar, siempre gozar y disfrutar. Toda la buena seguidora, de corazón. Toda la... Somos solideros, la familia Francisco. La Lito, Betito, el Leo, Puchín, el Cuervo, el Trine, el Suárez, el Wismas, Chaparrín, Junior Contreras, Barquitos. La Jessy, la Jupe, la Jessy, la Lupe. Esa Mónica, la Lore, la Lucy. Ya nos vamos, gracias. Apaguen las luces. Que ni un maldito perro ladre. Pura pinche cuatro. Anunciamos la llegada. Eric, Gustavo, Vicky, Paco, Dave, Chapolin. La vida solidera y los que me pasaron. Johnny Boy. Ya llegaron mis ahejados. Románticos, 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 románticos. Bailando, cheliendo y cotorreando. Del sabor. Del sabor. El Junior. Y los hermosos ojitos. Hasta luego, el barrio. Marcos, en vivo. La familia Meyo. Para Leo. Coliseo. El Pocho. Joaquín, Cotorra, Rana, Zulis. Famoso Botas. Califas. Jefe de Jefes. Currumáis. Enlatras. San Gregorio, Zagapesla. El Leo y el Agus. ¡Ay, güey! Nos gusta el ritmo. Nos gusta el sabor. Quiero mis saludos, profesor. Organización. Llegó el smoky. El Lobo, Peñita, Anita, Alcos, Pocaille, Humberto. Joselito Hugo Megrón. Y Pasito Quintana. Y los que me pasaron. Nos vemos la próxima semana. De norte a norte. Puro inalcanzable. La crema y nata. Para mi chamaco. De Winsolar. Luis de Chana. Ulises. Docha la banda. Bailando, cheliendo y cotorriendo. ¡Ay, güey! La Yeri. Marcos en vivo. Señoras y señores, gracias. Lo dejamos en las cámaras.